Les damos la bienvenida a Santiago Bernabéu, donde se escriben las leyendas. Soy la maya, a mi lado está Paco González. Y se nos viene encima en la semifinal, a doble partido que va a ser un infarto. Es el momento del Real Madrid, que intentará desarborar al Bayern de Múnich. Y lo bien que nos lo pasamos en las semifinales, sobre todo en los partidos de vuelta en los que suele decidirse todo. Pero vista la trayectoria de ambos equipos, el de hoy también tiene muy buena pinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Y empezamos por todo lo alto, Tibito. Chivo Courtois bajo palos. David Zalaba mandará en defensa con Rüdiger Benicius. Junto a Fede Valverde aportando desde las bandas. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Benzema. Podemos ya conocer Ruiz en once del Bayern. Bajo palos tendremos a Jan Sommer. Joao Cancelo formando en defensa con el portentoso Alfonso Davies. La bala Coman junto al alemán Leroy Sané atacando por las bandas. Hoy todo el peso del gol va a recaer en un solo hombre. El entra ahora optado por jugar con un solo punta. Bueno, mejor solo Manolo que mal acompañado, ¿no? ¡Goretzka! ¡Chocoboti! ¡Goretzka! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Oh, y va el tiro! Ese disparo es tan flojo como yo. Toni Kroos. ¡Modric! Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Carril liberado para Skoman. ¡Y la pelota que se va al córner! Ha dejado seguir el juego y ha esperado pacientemente a que acabe la jugada para mostrar la amarilla por la dura entrada anterior. Nada que reprochar al árbitro, Manolo. ¡Modric! ¡Modric! Pelota en juego, córner en corto. ¡Modric! 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 ¡Madre! Ese balón suelto cambia de dominador ¡Madre! Encuentra espacio ¡Y gol! ¡Bazo! El gol, el gol Ha abierto el marcador de esa nemifinal Y mete toda la presión al rival Aquí vemos en la repetición como Benzema supera al defensor Y Benzema le da las tocadas girar al guardameta Reventándola en el uno contra uno Inaugura el marcador con este 1-0 Menuda intensidad protegiendo el cuero Al ataque el Bayern El Bayern impone su control Centro despejado y pasa el peligro Allá va Vinicius Le ha concedido espacio Acaba de evitar un gol Despeja del centro La pierden para mi gusto del entrenador La podía dejar pasar ese balón Juega Sané Benzema Juega Vinicius Valverde Final de los 45 primeros minutos La primera parte ya es historia Impecable la primera parte de Karim Benzema Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Comienza la segunda parte de esta ida de semifinales de la Champions Benzema Avanza Metrius acerca a la portería rival A ver cómo termina esto Han conseguido dejar el peligro Era una buena oportunidad Kimmich Recupera a Lava Se escapa hacia la portería Chocomoti Coman no tiene presión en Bamba Magnífico el centro Está solo El archero no necesita emplearse a fondo Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio Sacan corto Que agobio Otro corner Prefiere construir la jugada y saca en corto El pase no le sale como esperaba Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque La jugada puede estar ahí La jugada puede estar ahí El balón ha dado en defensa Y será saque de esquina Cambio de Cromo Se va a producir una sustitución El sustitución El sustitución El balanero Kroos Saca desde la esquina Translación del portero que bloquea el córner Górezca Madre mía eso no lo da ni Paco González Vinicius Vinicius Saumer no se hace con el esférico Cuidado Intercepta el pase Nadie sale al encuentro Juega Sané 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 quiere hacerse dueño de la banda Mané El pase es interceptado Vinicius El defensa corta la bola El defensa corta la bola Bloquea bien Buena presión arriba Arma la pierra y dispara El cáncer de la atrapa del esférico Cinco minutos para el descuento Cinco minutos para el descuento Kroos con mucho campo por delante Mesías Benzema El balón se ha ido por la banda La jugada del Madrid El partido se detiene Y se va a producir un cambio Envalar la cancha Con el cinco Pabal Nacho Perdió los primeros 90 minutos del eliminatorio y los vocales han cosechado Con resultados favorables ¿Conseguirán hacerlo también En el partido de vuelta? Supongo que les hubiera gustado ganar por un margen más amplio pero bueno, las semifinales con que son fáciles Lo importante es que están por delante antes del partido de vuelta y eso pone toda la presión en el rival Igual lo suyo no ha llegado en semisión pero parece que ha estado bastante bien Buen partido ha marcado el gol más importante así que yo creo que se merecen todos los elogios que no les dejan y pierden que no los delante hay un aquello como si se muere